El Suzuki Vitara presenta un nuevo diseño frontal caracterizado por líneas limpias y detalles refinados que acentúan su personalidad. Los nuevos faros full LED para golpes y parrilla con acabado en negro le otorgan una imagen más moderna y distintiva. En la parte trasera el nuevo spoiler del techo crece y se extiende hacia el pilar C dotando a la zaga de más volumen. El SUV pionero de Suzuki se pone a la última con un nuevo sistema de infoentretenimiento con funciones más avanzadas y una pantalla de alta definición de mayor tamaño que ofrece una respuesta rápida y precisa. Este sistema integra navegador, reconocimiento de voz, cámara de visión trasera y conectividad inalámbrica a través de Apple CarPlay y Android Auto. También incorpora Suzuki Connect, la aplicación móvil que ya estaba presente en el Suzuki S-Cross y el nuevo Suzuki Swift y que permite a los conductores interactuar con su coche desde el smartphone con una amplia gama de prácticos servicios conectados. Suzuki Connect ofrece funcionalidades muy prácticas de forma remota como saber si el coche se ha quedado con las luces encendidas o abierto y bloquearlo desde el teléfono móvil. También se puede comprobar el nivel de combustible, el consumo medio y la autonomía restante. Otra funcionalidad muy útil es el localizador que muestra dónde está estacionado el coche y permite compartir su ubicación con otras personas. La aplicación de Suzuki avisa al conductor a través de una alerta en el móvil de si el coche se ha arrancado o se ha activado la alarma y también permite establecer un área delimitada para que el sistema Geofencing nos avise si el coche ha salido de ella detectando posibles robos. Otras funcionalidades de Suzuki Connect son el historial de conducción que recoge información relevante de los últimos 18 meses y las notificaciones que avisan del próximo servicio. Además, cuando se enciende algún testigo, el sistema envía una notificación indicando la causa y las acciones recomendadas. Y a través de la aplicación se puede solicitar asistencia en carretera, llamar al concesionario y compartir el diagnóstico con el centro de servicio para facilitar una asistencia más rápida y eficaz. Las versiones Mild Hybrid montan un eficiente sistema híbrido ligero que no solo reduce el consumo de combustible entre un 15 y un 20%, sino que aumenta el placer de conducción con una enérgica respuesta al acelerador. El sistema SH-VS integra un generador ISG de 48 voltios que consta de una función de motor eléctrico y una batería de ion de litio. El sistema apoya al eficiente motor de combustión 1.4 Booster Jet de 129 caballos y aporta una potencia extra de 10 kilovatios.